Hola, galera. Este viernes, por la noche, habrá una Pink Party muy especial. El amor no se puede comprar, pero una cita con quien más os guste, claro que sí. Ey, mirad. Y será por una buena causa. Lo que se recaude será destinado a pagar a la fianza de nuestro compañero Samuel García. Empezamos a pujar por esa persona. Básicamente, el que suelta más guita se lleva al protagonista de sus sueños más húmedos. Hay que bailar, ponerle buena onda, pujar, ¿no? Mi querido amigo Pati, mi amor, deja de hacerte el tímido que te encanta el escenario. Vení, por favor. Si vos buscas en Wikipedia al mismísimo Dios, te sale literalmente la cara de este vengando. Lléveselo Sáquen de mi vista este pecador serial, por favor